Los integrantes de la original banda El Limón nos hablan sobre los duetos que grabaron, donde solo el de la diva de la banda, Jenny Rivera, fue el que funcionó. Hay tres duetos ahí, uno con Jenny Rivera, con Amaury Gutiérrez, con Juanes. El dueto con Jenny Rivera entró a la radio solita, la gente la estuvo pidiendo en México y en Estados Unidos, se colocó rápidamente en los primeros lugares de las listas de popularidad. Hicimos un video musical ahí, express, en el estudio de grabación. En cambio, el dueto con Juanes no fue como se lo esperaba, pero eso sí, marcó la pauta de reconocer que la música regional mexicana puede fusionar con cualquier otro género. Para originalmente, incursionar con artistas de otros géneros que normalmente se formaban esas barreras mentales de que la música de banda era encasillada en un lugar. Ahora ya hemos tenido la oportunidad de que se haya diversificado la música, y eso es lo más importante para la música en sí y para los fans que también les gustan este tipo de fusiones que se hacen. Para en vivo, Nixon Hernández.